Hola chicas y chicas, el día de hoy vamos a regregar el vídeo de los cacheteros porque el audio está mal y ya no se puede escuchar muy bien y no se puede entender tampoco así que lo que vamos a hacer es empezar por imprimir nuestro molde que saben que es en opción tamaño real y imprimirlo también en hoja A4 ahora empezaremos por doblar la tela cara con cara y ubicamos nuestro molde en este caso yo estoy utilizando la talla L porque mis caderas han aumentado un poco ahora vamos a marcar todo el contorno de nuestro molde, podemos tizarlo o como en mi caso estoy utilizando un plumón especial que se borra con el otro extremo de la punta del plumón vamos a cortar este contorno que hemos marcado y si tu blonda es mucho más ancha lo único que tienes que hacer es prolongar la línea de tiro hacia arriba la parte de abajo tiene que mantenerse igual luego que cortamos vamos a ayudarnos con alfileres en la zona curva que es la zona del tiro de nuestro cachetero vamos a pasar por la remalladora para unir estos lados también pueden utilizar zig zag de las máquinas rectas semi industriales también pueden utilizar dos puntadas dobles tratando de que sea elástico lo más posible y también pueden hacer otras puntadas para simular la unión ahora vamos a mover nuestra prenda colocando costura con costura de esta manera ahora las costuras ya no están en los costados sino quedan en la parte céntrica en la parte baja en donde vamos a colocar nuestro protector vamos a unir costura con costura de esta manera vamos a pasar por la remalladora para asegurar otra vez esta zona para nuestro protector o base podemos utilizar un algodón pima ya que tiene que estar en contacto con nuestra piel así que tenemos un cachito de 5x3 estoy utilizando tela doble vamos a remallar todo el borde para darle un acabado sencillo así que recuerda que hay muchas técnicas para este proceso este es solo una opción así que vamos a ubicar nuestra piecita en el centro de la unión de todas las costuras doblamos por la mitad y lo colocamos en el centro en esta zona vamos a colocar más alfileres para que no se nos mueva así de manera segura vamos a pasar a la máquina tenemos que tener mucho cuidado al hacer este proceso porque podemos jalar el alfiler cada que vas avanzando vas a ir retirando el alfiler para que la máquina no tenga inconvenientes ahora vamos a dar puntadas en mi caso con máquina recta todo el contorno estirando siempre la telita para que no queden arruditas tras cosemos el remate de los remalles que queda en el borde de cada rectángulo las vamos a esconder adentro y luego pasaremos con la máquina por encima de igual manera para darle mejor acabado terminaremos dando y asegurando unas puntadas en las zonas de costuras de las zonas céntricas de nuestro cachetero y por último suscríbete a este canal y enamórate un poco más de la costura ahora chicas ya tenemos un cachetero de encaje pueden utilizar telas similares como licra, punto, puntillo que le dicen también en otros países así que espero que este video les haya gustado no se olviden de darle like, de compartir para que más personas puedan aprender y te doy un tip activa la campanita de notificación para que te avise apenas yo suba nuevos videos y tú puedas aprender más bye, los quiero